Música 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 Toma, Nini Puti me ha ayudado, máquina Ole tu pija Música Música No me lo creo Tío Hostia No ha sacado la delantera ya uno por ahí Va uno por ahí Adiós Música 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 Yo, tío Esto que cojones, eh Madre mía, tío Música Vamos, tío Que pasa, tío Vamos, tío Vamos, vamos a empatarle, hombre A esta gente, venga, empate, vamos Vamos, joder Vamos, de pava, nene Ja, 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 ja Vamos a por la nueva skin Ja, ja, ja Épica o legendaria, porfa Vamos, quédate ahí ¡Vamos! Oh, está guapo, ¿no? ¿Qué? Ja, 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 ja Bueno Maquinista, desearme suerte ¡Vamos, ese aspecto! ¡Vamos! ¡Legendario! Ya legendario nada, ¿no? ¡Épico! ¡Épico! ¡No! ¡El Legolas, máquina! ¡El tocó Legolas! ¡Tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso entra! ¡Vamos ganando ya, tío! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, máquina! ¡Otro! ¡Yo! ¡Goleada, ¿o qué? ¡Vamos! ¡Eso ha entrado! ¡Goleada, máquina! ¡Yo! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Cuatro, cero! ¡Cacho! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Menudo coladero, nene! ¡La Virgen! ¡Vamos! 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 ¡Eso entra, máquina! ¡Siete, cero! ¡No me lo creo! ¡Eso entra! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Siete, uno! ¡Yo! ¡Me la he encontrado aquí! ¡Me la he encontrado! ¡Me la he encontrado! ¡No! ¡Ocho, uno! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Nueve, nueve, uno! ¡Se marca algo en su propia puerta! ¡Adiós! ¡Me he caído para dentro, máquina! ¡Diez, uno! ¡Diez, uno, máquina! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Eso entra! ¡Yo! ¡Diez, uno, máquina! ¡Vamos! 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 Demasiada suerte tenía ahí con esas bolas, tío! y y vale 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 justo justo e Vamos, vamos, vamos ganando ya Vamos ganando ya, máquina Qué mala suerte tengo Qué guanda, tío Por arriba, tío Vamos Entra, entra Entran esos dos Vamos, tío, no me digas que no ha entrado Máquina No podemos cometer esos fallos No tenemos oportunidades, tío Vamos a defender Vamos a defender No, no, entra No le empate la máquina Vamos Vamos a ganarle Vamos a ganarle a esta gente, hombre Cuidado, cuidado con eso Cuidado con eso Vamos Vamos, entra eso Entra Entra, entra Achó Oh, qué buena, tronco Qué bueno esos dos, tío 3-1, 3-1 20 segundos Vamos Vamos Qué pena 3-2, máquina No me lo creo Vamos 5-2, mirad los balones, tío Ha pilado Mira con eso Ha entrado, creo 3-5, máquina Vamos con ese Legolas Vamos Vamos con ese Legolas Vamos con ese Legolas Vamos con ese Legolas Ya, máquina Está pasada aquí Está acumulada aquí la cosa No me lo creo No me lo creo Que caigo ya, tío Uh, tranquilo, tranquilo Tranquilidad 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 Tranquilidad, máquina Tranquilidad Estoy comprado, seguro Venga No cae ninguno, tío No cae ninguno, tío Vamos Vamos Lo estoy haciendo bien, tío Vamos Vamos Yo y otro Yo y otro Cae, máquina Cae, por favor Vamos Vamos, máquina Ahora sí Vamos Buena, buena, buena Lo merecía, tío Hostia, tío Qué buena con el Legolas Vamos allá Paso Yo y otro Yo y otro Yo y otro